Seguimos en los anuncios diarios desde la barriga de Siloé, Cali, Colombia. Hoy es domingo 11 de septiembre de 2022, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud, con una temperatura ya de 30 grados centígrados, aumentando rápidamente, sol picante, sol de lluvia. Ayer sábado 10 de septiembre en el Tribunal Popular de Siloé, un éxito y también llovió, pero no creo ningún problema en la comunidad. Duro, duro, duro.